¡Qué gran abismo nos apartaba! ¡Cuán grande monte nos separó! En mi angustia miré al cielo, clámate en mi oscuridad Y en mis tinieblas tu amor perfecto apareció y me rescató Él lo ha vencido, lo hizo todo Mi esperanza está en Jesús ¿Quién pensaría tan grande gracia? Inagotable tu gran amor El Dios eterno bajo del cielo Llevo el pecado y mi dolor Y por la cruz soy perdonado Me ha redimido el Salvador Hermoso Cristo, soy tuyo siempre Mi esperanza está en Jesús ¡Aleluya! 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 La muerte derrotó Las cadenas se rompió ¡Aleluya! Que en su nombre hay salvación Mi esperanza está en Jesús Por la mañana del tercer día Por la mañana del tercer día Resucitó, volvió a vivir ¡Aleluya! El Dios crujiente rompió en silencio A la muerte derrotó Tuya es la victoria, Dios ¡Aleluya! Alabanza que venció Aleluya A la muerte derrota Las cadenas se rompió En su nombre salvación Y esperanza Está Jesús Aleluya Aleluya Alabanza que venció Aleluya A la muerte derrota Las cadenas se rompió En su nombre salvación Mi esperanza está en Jesús Mi esperanza está en Jesús Mi esperanza está en Jesús Aleluya